Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí ya mirando joyitas tempranito en Ross. Vamos a empezar aquí en la sección de joyas al frente el día de hoy, miren esos de la marca Juicy Couture salen a 7 dólares, aquí tienen estos otros que también son de 7, estos que están tapados con las flores amarillas son de escaduro pero son así, son los dorados y miren estos de mariposas de Jessica Simpson, sólo 8 dólares, de la marca Jeff 7 dólares y 7 los dorados, aquí tienen otros en dorado por 8 dólares y los de arribita también son de 7, ya saben que cuando acerco la cámara se escucha la voz súper rara así que a lo mejor al tiempo de editar les voy a quitar el audio y les voy a poner música si se escucha muy fea ok, 9 dólares por esta Juicy, miren qué hermosa, otra ahí, creo que va a ser más o menos del mismo precio, una Nine West de sólo 9 dólares, tienen esta 10, nada más que no se alcanza a mirar el precio Música Eternity para mujer 20 dólares por 30 mililitros The True Religion 100 mililitros por 20 dólares Versace Yellow Diamond son 50 mililitros por 53 dólares Dolce & Gabbana Light Blue 20 dólares Pero no le encuentro los mililitros Ay disculpen mis uñas todas llenas de pintura negra Ayer yo y la nena anduvimos pintando Así que ni modo 15 dólares por este de 30 mililitros Y parece que aquí tienen otro De la marca True Religion Este es de 20 dólares Y son 100 mililitros Ahí está Ariana Grande Thank You Next 25 dólares Halloween Son 30 mililitros Y salen a 13 dólares Eternity para hombre Aqua 22 dólares por 50 mililitros Poppy Coach Este 30 mililitros Y son de 30 dólares Es cada 25 dólares Y son 100 mililitros A ver aquí hay uno pequeñito Que dice que es de 15 dólares Pero creo que este va a ser maquillaje Que no estoy 100% segura Si es un labial De Vince Camuto Son 30 mililitros Y este sale a 20 dólares Me gusta la cajita Anne Klein 100 mililitros Y va a ser uno de los grandotes No le encontré el precio Forever 21 En Cora 12 dólares Y son 100 mililitros De hombre Hugo Boss Ah no Este es de mujer También 20 dólares Tiene la etiqueta blanca Así que es de mujer Y ahí dice al frente también Recuerden que etiquetas blancas Quiere decir que son de mujer La amarilla Es de hombre Este también Sale a 17 dólares Y ando en la sección de hombres Siguen saliendo los de mujer Miren otro de mujer Que son de 50 dólares Este es Dolce & Gabbana Ralph Lauren De 125 mililitros Ok Este si es de hombre 30 dólares por él Fila Para hombre 11 dólares Y son 100 mililitros Súper barato Guess Seductive En 22 dólares Y son 100 mililitros Versace Eros 40 dólares Por 30 mililitros Aquí en las bolsas del frente Parece que tienen algunas Miren aquí está una rebajada Es de la marca Michael Kors Es como material alonadito Y esta era de 80 La tienen por 56 dólares Ya Nada más que es como Un azul deslavadito Como que no me llama la atención Lo único que me gusta Es que está en descuento En rosa 90 dólares por esta Compartimento aquí Aquí y botón en la parte de arriba De la marca Carl Langerfell 65 dólares por esta Es así Trae un monedero incluido Y ya saben que estas vienen Con cierre en la parte de arriba Luego aquí en seguida Esta está seca De la marca Chauvin Precio original de ella Era de 168 dólares La tienen aquí por 60 Esta es así Tiene la correa ancha Y cierro en la parte de arriba Ya llegamos a las bolsas regulares Y miren esta crossbody De la marca Nine West Les digo que están llegando Súper bonitas 20 dólares solamente Esta tiene su correa ancha Trae el monedero incluido Y solamente es un compartimento En la parte de arriba Tienen una hermosura Miren que bella Es de la marca Gusachi Y esta correa angosta A ver cuantos compartimentos tiene Uno El del centro Y otro al otro lado Esta dice que es del bajo precio De 17 dólares Se quiere regresar Para donde estaba No quiere que le enseñemos Steam Maren Crossbody Correa angosta 20 dólares Un compartimento en la parte de arriba Y ¿Cuál otra está bonita? Esta verde está bonita Pero creo que no va a ser Marca reconocida Dice que es vegana Doble compartimento Y como pueden ver Ya está en oferta Sale a 9 dólares La correa es así Pero siento como que está muy Muy delgadita No sé Como muy malechita Así que mejor nos vamos de aquí 27 dólares Por esta de la marca Nine West Cerra el centro Y dos compartimentos A los lados Ahí está Tienen estas mochilas Son así De la parte trasera Salen a 45 dólares Y este material Se siente como si fuera tela Está muy bonito Ahí trae el monederito Incluido también Pero esas correas Me encantaron Miren aquí En la parte de abajo Tienen esta hermosa Diras 25 dólares Por ella Creo que es el tamaño Pequeño Uy las cargo bien retiradas Ahí está Ahí se mira mejor Marca Imo Que es vegana 11 dólares Por esta Aquí tienen Un poquito Para todos Miren esta En color café Correa Ancha Trae monedero Y el precio De ella Es de solo 35 dólares Así De la parte de adentro Está muy bella Y miren Ya que en el carrito Llevo carteras Una crossbody De hombre Que es de 29.99 Está muy bonita Me encantó Y la correa ancha Me encanta también Miren que hermosuras Me encontré aquí Chanclitas Para niñita De 14 dólares Estas son de la marca Chami Hope Figure Están bellísimas Están bellísimas Tienen fila En 20 dólares Estos dicen que son tamaño 5.5 Del niño Bien coloridos Unos Sketcher 27 dólares En tamaño 1 Estos muchas veces Traen lucecitas Pero parece que Estos no Miren que hermosas Estas 14 dólares De la marca Puma Y estas son Tamaño 4 Pero las he mirado En diferentes Tamaños De 14 dólares Estas creo que van a ser De niñito De la marca Chami Hope Figure Son tamaño 3 A ver aquí hay algo Chiqui y un white Pero creo que Estas son de mujer Rebajadas De 28 A 23 dólares En color plateado Muy bonitas A ver Esto rosa 27 dólares En tamaño 4 Son de la marca Sketcher Para niña Creo que estos Ya se los he enseñado Antes Tamaño 3 Y son de 25 dólares De la marca Michael Kors Luego aquí tienen unos Con bastante color Son de la marca Sketcher En tamaño 12 Y salen a 25 dólares Estos le van a ir A todo Otros con bastante color 30 dólares Tamaño 3 Y estos son adidas Tamaño 11 Por 25 dólares De la marca Chami Hope Figure Y miren aquí tienen Otros Tommies Que son así Estos son tamaño 13 Y el precio de ellos Son de 25 dólares Que también están Muy pero muy bonitos Chami Hope Figure En rosa Que preciosuras estos Son así En tamaño 11 Y salen a 25 dólares También muy diferentes ¿Verdad? Miren estas En tamaño 10 Por 14 dólares Para las más pequeñitas Vamos a revisar La sección De pijamitas Aquí tienen Esta batita De la marca Chami Hope Figure Tiene rosa Azul Y blanco 15 dólares Por ella Ese es el tamaño Pequeño De Daisy Fuentes Miren estas Que sexys Esta Es del bajo precio De 12 dólares Este también Muy sexy En 12 dólares Y esta es de la marca Jessica Spencer Aquí tienen Aquí tienen esta Aquí tienen esta que dice París 10 dólares Por ella Steve Madden Con brillos 10 dólares Por este Y todo esto Como les digo Es pequeño Ya en medio Ya en mediano Tienen esta 15 dólares También marca Chami Hope Figure Igual es una batita Y también tienen la rayadita En tamaño grande Tiene más poquito Una Steve Madden En gris 10 dólares Por esta Y en extra grande Creo que solamente Es repetición Están llegando Las batas de baño Este es tamaño Pequeño De la marca Calvin Y sale Solo Va a ser como De 20 y tantos Si miren 25 dólares Este es en un color Gris Tirándole como azul Este es de la marca Juicy Couture 20 dólares Por ella En color morado Oh Miren eso 20 dólares Por esta La marca Es Madison Grey Esta se siente Como que fuera Del gorón Una Calvin En color rosa Este es tamaño Mediano 25 Por esta Y creo que Esto es repetición De lo que ya miramos La de Hello Kitty No No la habíamos Encontrado Este es así Y sale a 20 dólares ¿Qué creen? Que estas que les enseñé Tienen la etiqueta De 30 dólares Pero miren Acá Tiene otra etiqueta Esta dice que Es de 20 dólares Y la llevé al frente Y me dijeron Que este es el precio Claro Yo les dije que quería El precio más barato ¿No? Pero Qué bien Están súper Creo que hasta Me dan ganas De llevarle una A mi hermano A él le gusta Traer bolsitas No bolsitas Si no Son bolsas de hombre Pues Ya nos vamos Vamos a darle Una revisadita A las cositas de casa Creo que esta es Una macetita 5 dólares Por ella Dedito para arriba Si es macetita Ya ven 5 dólares Por esta Y miren este Qué bonito Uy pero está pesadísimo 13 dólares Por él Muchas de las cosas Les digo que rebajaron En las rebajas de casa Este miren También rebajó Aquí Está a 7 dólares Solamente ¿Cómo ven mis amigas? ¿Les gusta esta tienda O no? A mi Me fascina 8 por esta 8 por esta Tienen el pandita En solo 4 Ahí tienen un honguito En la parte de arriba Y miren Todo esto dorado Está divino Parece que mucha Rebaja aquí también 4 dólares Esta plantita Que está aquí abajo Me encantó Es así Y sale A 15 dólares También bien pesadita El changuito También rebajó Aquí Esta lunita Se me hizo hermosa Tiene glitter Y sale A 13 dólares Le di una revisadita A las camisas De hombre Y miren Aquí me estoy encontrando Que está llegando Bastantita De la marca Michael Kors Esta es una Ralph Lauren 40 dólares En tamaño extra grande Y miren Estas son las Michael Kors Que están llegando Esta sale a 17 dólares Precio original De ella Era de 70 Y es así Otra Michael Kors En 17 también Mismo tamaño La misma cosa Igual Esta era de 60 dólares Y la tienen aquí Por 17 Tiene como plateadito Al frente 25 dólares Por esta Y Michael Kors Así en rojo Por el mismo precio También están estas Estas me encantaron Es Michael Kors 15 dólares Tamaño pequeño Las tienen en diferentes tamaños Que bonita verdad Todavía ando en la sección De hombre Pero les quería mostrar Estas Maletitas de viaje De la marca Hello Kitty En este bello color Miren que hermosa Tienen llantitas Tienen su agarradera Parece que tienen ¿Cómo se llama? La correa crossbody Que va aquí Ahí tiene su Agarradera Que bonita es verdad Andamos en la sección De zapatos De mujer Vamos a darle Una revisadita También aquí A ver que encontramos Miren Marcamar Con plataforma Estos salen A 16 dólares Ay no son 15 Mis amigas Yo leo a lo loco Son súper calientitos De la parte de adentro Les digo Que ya están empezando A traer Todo lo del invierno Y está bien Así para ir adelantando Todas las compras De ustedes Calvin Estas son Todas plásticas En tamaño 10 Y salen A 9 dólares Baratísimas Marca náutica Que bonitos Ya rebajados De 18 A 6.50 Tamaño 10 También Son así Están bien Livianitos Y aquí tienen Estos Que son Lacoste Creo que estos Son de hombre En tamaño 10 ¿Cómo la ven? Están bellos ¿verdad? Oigan Querían enseñar Los zapatos De hombre Pero No sé por qué Terminé aquí En los de mujer Ahorita regresamos Para allá Rapidito Y revisamos A ver que tienen De la marca Fila 27.99 Ando cansada Dormí Solamente 4 horas Son 26.99 En 7.50 No podía dormir Anoche Mis amigas Así que solamente Ando en 4 horitas En tamaño 8 Estos que salen A 28 dólares La marca de ellos Es Tochelita Y creo que ya es hora Que nos vayamos De aquí Porque ya prendí Otra alarma Así que te va a escuchar Súper horrible En el video Vámonos Otros de Dolce Vita En tamaño 8 25 dólares Miren estas adidas 40 Y tienen esto Dorado aquí al frente Y luego Estas Son frutas ¿Verdad? 16 dólares En tamaño 7 Aquí tienen Tommy Hilfiger En 12 dólares Estas también Son en tamaño 7 Mismo tamaño White M.T 17 dólares Por estas Estas me gustaron De la marca Náutica Solo 12 dólares Creo que dice Ay me sigo golpeando Siempre aquí En esta cosa Ya me tienen que quitar Las puntadas Mis amigas Pero como me duele Todavía Tal vez porque me sigo Golpeé y golpeé ¿Verdad? Sperry De 25 A 17 dólares Nada más que Hice cita con el doctor Pero mis amigas Desde que Pasó lo de COVID Aquí Miran como tardan Para darle a una cita Hasta un mes Les digo No se salgan Si se está uno muriendo Se muere Mis amigas De 70 dólares Son marca Fry Y son así 70 dolaritos Están bien Pero bien pesados Y creo que quieren gritar Así que mejor Nos vamos a los zapatos De hombre Les enseño unos más Estos son en tamaño 5 Vans Y son de 33 dólares Y miren Ya están llegando Las botitas Parece que todas Son Doc Martin 70 por estas 70 por estas También Mismo precio Ok Ya llegamos A los zapatos De hombre Calladito Nada de ruido 40 dólares Por los adidas En tamaño 11 y medio Que están súper Pero súper Livianitos Náuticas en verde 10 y medio Por 20 dólares Y aquí tienen Estos de 30 De la marca Sketchur Uy Cuánto color Casi los Sketchur Estoy acostumbrada A encontrarlos así En color negro Estos son de 40 dólares En tamaño 10 Y aquí tienen En fila 30 dólares Por ellos Y estos son En tamaño 10 Uy No se quieren meter ahí Náuticas En el mismo tamaño Estos salen Al bajo precio De 22 dólares Ralph Lauren En 10 y medio Por 28 dólares Estos están Baratísimos Pero también Están bien pesaditos En color rojo De la marca Puma 37 dólares Por estos Y miren Estos también Coloridos Y creo que también Van a ser De la marca Sketchur En 10 y medio 38 dólares Por estos Súper Súper Calvin Estos van a ser En tamaño grande Son tamaño 13 Eran de 40 Y ya los tienen Por 28 Son como de gamusa Y creo que aquí Ya estamos En los tamaños Súper grandes 50 dólares Mis miren Estos son 16 y medio Si hay hombres Que tienen El pie así de grande O serán Como aquel hombre Que les digo Que me compraba Zapatos a mí Pero dice Que tenía los pies chicos Pero le gustaba Ponerse zapatotes Tamaño 13 En 50 dólares Miren Aquí tienen Unos de la marca Tommy Hilfiger En tamaño 13 También Y estos son De 37 Ok mis amigas Amigos Creo que aquí Los voy a dejar Espero y les haya gustado Este video Nos miramos aquí A la próxima Cuídense mucho Disfruten De su fin de semana Que el eterno Me los bendiga A todos Y a todas Adiós Si A todos A todos A todos A todos A todos ¡Gracias!